Todas las fichas se están quemando, chorizo viene, chorizo viene, chorizo viene ni más, no hay locua educación, es yo necesito ni más, chorizo viene, chorizo viene, chorizo viene ni más, no hay locua educación, es yo necesito ni sanidad, Mariano no sabe nada, tampoco la constelar, Mariano no sabe nada, tampoco la constelar, pero ya sea que la muda no puede ni resoplar, que se han llevado, no seguro nadie sabe nada, no hay locua educación, es yo necesito ni más, Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!